Ayer ocurrió un hecho inusitado, por lo menos aquí en My Cosmetic Surgery, por primera vez hicimos en vivo una cirugía de implante de seno. Terminamos como a las 4 y 5 más o menos y aquí tenemos a la paciente que es Liliane y tenemos a su esposo que es Dairán, el director y creador de Los Ángeles de La Habana. Quiero ver cómo pasaste, quiero que me cuentes cómo pasaste, bueno, ante todo la bienvenida a los dos, cómo pasaste la noche, cómo te sientes. No, todo bien, solo un poco apretada, que es normal. Eso es normal, cuando uno se pone implante de seno, por supuesto es algo que tienes en el pecho, que te está dando tu músculo pectoral y que sientes un poco de apretación. Ella decía que tuvo que tomar algo para el dolor, eso también es normal, pero mírenla, tiene buena cara. Le pregunté que si ya había visto la cirugía, dice que no había terminado. ¿Por qué no terminaste? Porque te impresiona. Un poco. Y sin embargo, quiero decirte que ha sido un éxito, Dairán, ¿verdad? Sí, yo. Bueno, mi vida, la operación y esta la estaban ejecutando y de verdad que fue todo, mucha gente creo que la gente que estaba viéndola, la gente que tiene una visión diferente a lo que es una operación de seno, se pudo dar cuenta que no es tan complejo, que es algo bien sencillo, algo que no requiere de riesgos ninguno, todo estaba bien, muy bien pensado, todo bien organizado y el resultado final, bueno, está aquí, ya lleva menos de 24 horas, pero se siente bastante bien. Yo pensé que iba a ser peor, es más criada sin operarse, así que ahí no hubo, ¿verdad? Yo pensé que iba a dar más trabajo, pero no, está bien, le duele un poquito porque el normal es algo que está en su cuerpo, que no estaba y ahora viene el proceso de adaptación, ¿no? Pero... No, el proceso, el proceso de adaptación va a ser súper rápido, eso tú verás, en cuanto a ella mañana ya se le quite todo el dolor, ella va a estar adaptada a tener sus senos y va a estar encantada la vida. Pero ella se siente bien, ella se siente bien y está contenta y es lo más importante que está feliz con... Además quedó muy, muy, muy bonita. Todo el que no haya podido verla ayer en vivo, puede buscar el video y verá la rapidez, la limpieza, el poco, la seguridad que hay en esta clínica para hacerse cualquier procedimiento. Y en el caso de ella, que es una muchacha joven, sana, que no ha tenido niños, pues todo es muchísimo más fácil. Así que no pierda la oportunidad, primero, de ver el video, que vas a ver una cirugía transmitida en vivo. De ver cómo quedó Liliane, ya le hemos presentado a menos de 24 horas de haberse hecho el procedimiento y de darse más ánimo para decidirse y hacerse el procedimiento. Oye, hay mucha gente que vieron el video que ya están decididos ya, que le faltaba ese... Ese empujoncito. Eso le faltaba. Y tú te pusiste nervioso mientras lo estabas viendo. Déjame aclarar que Dairán lo estaba viendo, pero por otro teléfono. O sea, él no estaba dentro del salón. Estábamos nosotros tres, que estábamos cada uno con un teléfono transmitiendo desde un Facebook diferente y él estaba afuera esperando, viéndolo con el teléfono de él. Bueno, los nervios siempre estaban, porque bueno, como quiera que sea, es una cirugía, ¿no? Pero yo estaba tranquilo, estaba tranquilo porque sabía que estaba en buenas manos, bueno, que te iba a salir bien nervioso. Como incluso cuando vas a hacer un concierto siempre antes de salir a casa, te pones nervioso y llevo 18 años de carrera y siempre pasa lo mismo. Claro que sí. Siempre el nervio está presente, pero tú un nervio controlado. Es decir, yo estaba seguro de que tú ibas a salir bien y pues nada, mira. El resultado es magnífico. Así que ya tienes, incluso tienes el testimonio ahí en vivo. Búscalo en Facebook, en Susana Pérez My Cosmetic Surgery, en My Cosmetic Surgery Miami, en Armando Labrador My Cosmetic Surgery. ¿Y cuál es el tuyo, Dairán? Dairán, perdón. Ahí lo pueden ver también porque todos lo grabamos y además todos lo compartimos. Y si quieres estar como ella, menos de 24 horas y mira la cara, sonríe para que vean que te sientes bien. Ella es de pocas palabras, pero de mucha decisión. Decídete tú también y marca el 3052649636. Y cántalo para que se te pegue. 3052649636. My Cosmetic Surgery. Gracias a los dos. 3052649636.